El CIMESE y el PINSE desde la perspectiva de AEB. En estos momentos en que comienza la generalización e implementación del PINSE en todas las escuelas del país, es necesario que nuestras bases docentes y todos los educadores del sistema educativo sepan cuál es su papel en estos procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación y qué se espera de ellos como integrantes de la comunidad educativa escolar, para lo cual es necesario leer y entender todo lo generado en esta materia para que no te dejes engañar. El Acuerdo de Finalización de Huelga del año 2016, suscrito entre representantes del Gobierno Nacional y los gremios docentes, estableció obligaciones para ambas partes, una de ellas participar en la creación de un nuevo sistema de evaluación del sistema educativo, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en Panamá. Bajo esta premisa, nace el Decreto Ejecutivo número 878 del 27 de septiembre de 2016, que crea el Sistema Integral de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, CIMESE. El CIMESE lo integran tres componentes sujetos a evaluación integral. El primero de ellos, la evaluación integral de todos los actores. Seguidamente, la evaluación de los aprendizajes. Y por último, la evaluación institucional. Al último componente, se le denominó PIMSE, Programa Integral de Mejoramiento del Centro Educativo. Debemos recordar que el CIMESE nace del consenso alcanzado en la mesa bilateral entre gremios y el MEDUCA, en donde participó AEVE. En este consenso, los gremios dejamos claramente establecidos y aceptados por MEDUCA cuatro premisas, de las cuales se va a participar como docente en la implementación de este decreto. La primera de ellas, que la evaluación de los actores fuera de naturaleza integral y no de desempeño. Que los recursos necesarios para realizar los planes de mejora fueran aportados por el FESE-MEDUCA. Esto está contemplado en el artículo 37 de dicho decreto. Que acompañaríamos los procesos del CIMESE, siempre y cuando los mismos estuvieran apegados a la normativa establecida en el decreto 878. Que ante cualquier violación, exceso, omisión o imposición de lo establecido en el decreto, haríamos las denuncias ante las autoridades para que sean corregidas. El PINCE, Programa Integral de Mejoramiento del Centro Educativo, comenzó, según las autoridades, el 4 de septiembre de 2017. Para iniciar este proceso, en la escuela se deben cumplir dos requisitos. El primero, haber recibido la capacitación en PINCE. El segundo, estar funcionando la comunidad educativa regional. Luego de transcurrido mes y medio aproximadamente del inicio de las capacitaciones a los directores y docentes en algunas regiones educativas. Y de haberse iniciado en algunos centros educativos el proceso de autoevaluación. Debemos señalar, a manera de crítica constructiva, que las acciones del MEDUCA, en cuanto a las actividades de capacitación dirigidas a los actores del proceso y a las comisiones de aseguramiento de la calidad a nivel regional, no han llenado las expectativas, como para entender a cabalidad cómo se deben realizar los diversos procesos del PINCE. Esta apreciación surge del intercambio de opiniones entre docentes, miembros de comisiones para la realización del proceso de autoevaluación en las escuelas y los dirigentes de la AEB. Desde nuestra posición como organización magisterial, exhortamos a las autoridades del MEDUCA, a nivel nacional y regional, a que se hagan entrevistas a docentes supuestamente capacitados para que verifiquen esta gran debilidad inicial y que este esfuerzo para el mejoramiento de la calidad educativa logre resultados que toda la sociedad panameña espera y se merece. Se hace necesario que este proceso no sea mediático y apresurado, sino integral y consensuado para poder establecer los primeros pasos hacia una política pública oficial en materia educativa, una evaluación integral de todo el sistema, de todo el árbol y no de las ramas, es lo que requiere este país. Quien no se atreve a luchar, no merece educar.